Encuentro acá con la indiscutible diva del Perú. Si uno le pregunta a cualquier peruano quién es la diva de la televisión, te van a contestar Gisela Balcarcel. Bienvenida, Gisela. Un gustazo poder conversar contigo esta tarde. Gracias, 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 amigos de A las Once. Bueno, mientras ustedes están viendo esta entrevista, yo también la voy a ver. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Así estamos jugando con el tiempo. Sí, porque yo, porque de verdad que veo a A las Once. Hola, Jessica. Y hola, amigos que sintonizan este programa. Bueno, estoy feliz de tenerte. Gracias por haber venido. Cumpleaños de Jessica. El día de hoy, mándale un saludito. No va a estar en el set, pero bueno. ¿Verdad? Felicidades, Jessy. Felicidades. Un cumpleaños diferente. 40 ya. 40 ya. ¿Por qué la echas así? No la he hecho yo. Ella lo viene promocionando hace semanas. Bueno, es que eso es ser inteligente. Tú sabes que yo, cuando me acercaba a los 40, también decía, me encanta tener 40. Bueno, para que ya no me lo chanten. Claro. Qué bueno, Jessy. Bueno, y igual que ella está regia, además. Gisela, juegan tus primeros 40. Nos vemos a los 80, mía. Igualita van a estar las dos, seguramente. Envidiable. Bueno, Gisela, tú siempre estás dando el paso en la televisión, poniéndonos a nivel internacional, ahora con este nuevo proyecto que es Operación Triunfo. ¿Qué expectativas? Mira, primero estoy muy agradecida con Dios porque hace, te cuento esto que es algo que me ha pasado y que mira, hoy no lo había contado, solamente a mi productor. Hace como, creo que, hace años o 14, algo así, cuando se lanzó el primer Operación Triunfo en España y estaba Rosa, y esa es la Operación Triunfo en la que David Bisbal participaba. Yo estuve en España y me quedé tres semanas allí, pero veía todo el tiempo Operación Triunfo y casi no me movía porque si empezaba yo decía, no, yo no salgo, tengo que verlo. Y yo no conocía a los participantes, era un tema netamente español, pero era tan bonito el programa, tan bueno que yo decía, tengo que verlo la otra semana. Cuando me regresé, traje todos los CDs que se habían ya grabado con los muchachos de Operación Triunfo. Pero, ¿sabes? Yo siempre decía, qué pena que en mi país no se haga esto, ¿quién como él? Era Carlos Lozano el que conducía, y decía, ¿quién como él? Y parece que eso se metió en mi cabeza. Yo creo en Dios, yo le creo a Dios, pero en ese momento creo que efectivamente envié un deseo. Yo no me podía, es que yo no me podía imaginar que años después iba a ser Operación Triunfo y que Carlos Lozano iba a ser invitado por nosotros para que sea el jurado. Y, ¿sabes? No se demoró. Fue en el tiempo exacto, porque Operación Triunfo es un programa que tiene tantos requerimientos técnicos, hay que armar una academia, hay que tomar a los mejores para que, porque esa es una academia en la que entran 18 alumnos que nosotros no hubiéramos podido hacer hace 5 años. Claro, todavía no se podía. No, yo no, no, y no estábamos preparados, recién estábamos preparados con el equipo, aprendimos con el reality a hacer esto. Es decir, Dios es perfecto. Dice, ¿y hay algo que vamos a presentar aquí en el formato peruano o es el formato exactamente igual al internacional? Bueno, cuando, cuando tú haces Bailando por un Sueño o American Idol o, o, o Operación Triunfo, hay una, hay una estrategia. ¿Qué es la estrategia? Entran 18 participantes. Quienes entran son peruanos. Perfecto. De 9.000, que fue, casi fueron 9.000 personas que se presentaron y además de todo el Perú, ¿no? Exacto. Entonces, lo que pasa ya es íntegramente peruano y ya tiene que ver con que nosotros leemos, ok, pero las historias, los sueños, la forma en la que dirige Denise no es la misma forma en la que dirigen otros. La forma en la que dirige mi productor no es la misma que los otros productores. Entonces, cada quien le va a poner... Gisela y Gisela. No, y además he tenido la suerte de contar con, con Carlos, que va a estar aquí, él conoce mucho el formato. Viene David Bisbal este sábado para estar como nuestro primer invitado, es decir, todo se está dando, lo que queremos realmente. Algunas, algunas han dicho, oye, es un programa súper ambicioso. Sí lo es en el, en el, en el coso de que hemos trabajado mucho, pero lo que somos es, lo que queremos es salir a divertirnos y que los sábados sean súper divertidos y que tú y mucha gente diga, ok, tengo que salir, pero lo voy a hacer después. Voy a preparar acá algo en la casa, vemos el programa, que creo que eso va a suceder muy naturalmente y después hacemos lo que tenemos que hacer. Queremos que la gente se reúna en las casas, que la familia se reúna, que los chicos se diviertan. Pero el jurado, que son dos internacionales y creo que un peruano, ¿quiénes son, qué misión tienen ellos? ¿Ellos son los que descalifican o el público también tiene algo que ver ahí? No, el jurado es quien dice, tú pasas a la siguiente semana o tú no pasas. Y acá hay 18 alumnos, algunos mejor, algunos cantan mejor, otros no, pero no van a ganar los que mejor canten. Va a ganar el que semana a semana se supere. Gana la producción del disco, la grabación del disco, que tiene que ser de primer nivel, que lo vamos a hacer de primer nivel. Incluso vamos a venderle el disco. Bueno, las organizaciones con las que hemos firmado convenio. Esta persona es representada también, se va con un representante, se va además con alguien que le maneja prensa durante un año. Nosotros somos quienes durante un tiempo vamos a verle todos sus conciertos. Lo que no queremos es que el ganador mañana por dos soles aparezca en cualquier lugar. Queremos cuidarlo. Oye, ahora sí tenemos que pasar los chismes, por favor. ¿Cuál es? Todas esas de mujeres. Dale. ¿Qué te has hecho? ¿Por qué estás tan regia? ¿O es simplemente deporte y acremas? Si así no, está linda. Me lo han preguntado. No me mientas. No te miento porque eres mujer, a los hombres se mientan. Las operaciones siempre se van a notar en dos lados. Te la hacen por aquí y se puede borrar, y se puede borrar esto, pero en dos años, o por aquí. No hay nada. No, no, sí. Todavía no me he hecho, todavía no me he hecho. Pero sí es verdad, y digo todavía porque en algún momento seguramente debería hacerlo, pero quiero postergarlo. ¿Hay algún amor ahí en el corazón? El día que me vuelva a enamorar, sí, sí, será un hombre que muchos a mi costado van a decir, será un hombre mejor que yo, será un hombre que tenga un espíritu más avanzada que yo, será un hombre que realmente pueda liderar mi casa. No cualquier persona, no cualquier soncito puede liderar. Muchísimas gracias, un placer. Esta entrevista invita a todo el mundo a que te vea este sábado. Nada, ya nada. Gracias por esta noche. Disfruten con a las 11 del sábado, desde las 10 de la noche hasta pasada la medianoche, los esperamos. Y si de algo sirve para ustedes, quiéranse mucho. Y eso empieza por encontrarse a solas. No esperes que nadie te quiera. Si tú no te empiezas a amar, y ¿sabes? Quizá estos cinco años de mi vida a solas han sido los años, los mejores años de mi vida, porque pude tutearme conmigo y encontrarme. Y si eso te hizo bien, yo estoy contenta por esta entrevista. Operación Triunfo tiene lo suyo, pero tú y yo somos más importantes que cualquier programa. Que Dios te bendiga y que te encuentres. Gracias.